No todo eso es entero, en la historia de la Motown, todos recordamos los típicos temas, pero en los 70 fue luego una época dulce para la Motown, y en los 80 para nosotros también. La placa de la plaza con todos vosotros para demostrarlo. 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 La plaza con todos vosotros para demostrarlo.